Con Conecta lo que tratamos es de crear un espacio en el que coincidan investigadores, clínicos y empresas, alternamos bloques de pitch, pueden presentar su proyecto en tres minutos, tienen la posibilidad de crearse una agenda de reuniones con los participantes. Gracias a este evento he podido dar a conocer a Clínicas Reservantes Agency, una empresa que está focalizada en dar servicio y soporte a equipos de investigación para llevar su proyecto a otro nivel dentro de los ensayos clínicos. Y además asistir a sesiones plenarias de temas de interés. En este caso vamos a hablar sobre la aplicación de la tecnología del INMIC Donets en salud. Una de las grandes aplicaciones que vamos a tener en esta gran infraestructura científica internacional es la capacidad que va a tener la misma para la producción de radioisótopos y para la exploración de nuevas técnicas médicas para el tratamiento de determinados tipos de cánceres. O los proyectos que hoy día son una realidad de aplicación de inteligencia artificial en salud. En esta mesa vamos a abordar con tres grandes expertos cuáles son las posibilidades de aplicación de una técnica tan disruptiva como la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Y además también queremos poner el foco en el paso desde la investigación hasta la integración en la práctica clínica. HealthConnect es un proyecto centrado en detectar tempranamente patologías cardiovasculares a través de la imagen del fondo del ojo y utilizando para ello tecnología en inteligencia artificial.